Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo cortito, cortito de una curiosidad de Metal Gear Solid Ya sabéis que me he pasado por segunda vez esta remasterización de Metal Gear Solid Y ahora se supone que tendremos aquí una bandana Que esta bandana nos da, eso es, palabras, vale Esta bandana nos da munición ilimitada Y tenemos la capa de invisibilidad Y deberíamos de tener Deberíamos esperar un momento Que igual puede ser, no estoy seguro Hay que subir a la parte de arriba para que... Espera, bueno, dejamos que pase este Hello No, hay que subir a la parte de arriba para que se quite el traje Ahí estamos, oh yeah Oh yeah Estamos vestidos de smoking, chaval ¿Habéis visto eso? No lo sabía, eh Lo he leído ahora, cuando te pasas por segunda de este juego Te dan munición ilimitada y también te dan el smoking Es muy curioso, me gusta Y luego, bueno, habrá otro traje que ya veréis A ver Si, vamos a pasar esto Si, el tutorial ya me se demoria Vamos Que si Vamos, pasamos, 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 pasamos Pasamos Más, 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 joder Fíjate que son largos, eh Dios mío Que, que sí, que sí Que ya sé cómo se mira Por fin Y estamos con Snake Con... O sea, mira Con la chaquetica y la corbata Y... De traje, vamos Snake de traje, macho Manda, manda huevos Pues nada Espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad Que, bueno Es que es curiosa, ¿no? Y la siguiente todavía va a ser más curiosa Pero, pero Kojima es así Mete, mete cosillas de estas Y bueno Si os ha gustado un like y un favorito es compartirlo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!